Y bueno, hasta agotar todos los recursos legales a su alcance es cuando Luis de Llano aceptará la sentencia del juez después de haber sido declarado culpable, culpable por daño moral a la cantante Sasha Sokol. Anticipando que agotará todos los recursos legales a los que tiene acceso para llegar a lo que considera justo en su caso, acusado por daño moral a Sasha Sokol, es la respuesta que Luis de Llano publicó a través de un comunicado de prensa en respuesta a la información emitida por la cantante, quien confirmó que la apelación del productor a la sentencia del juez, dada en primera instancia, fue rechazada. En relación con lo dicho y difundido por Sasha Sokol en medios de comunicación respecto al proceso jurisdiccional seguido por ella en mi contra y por lo resuelto por la Sala Civil del Conocimiento, es que deseo informar a mis amigos y al público en general que lo que me reclama en dichos medios no corresponde a lo demandado en el juicio y que por el momento, en vista de la reciente resolución, agotaré los medios de impugnación a que tengo derecho para que finalmente se decida en equidad sobre lo a mí reclamado y pueda gozar finalmente de un acceso verdadero de justicia. A pesar de que existe en el juicio seguido en mi contra sentencia de primera y segunda instancia, no constituyen cosa juzgada y, por tanto, nada en lo que en ella se refiere o contiene puede ser considerado verdad jurídica y son, por tanto, susceptibles de ser modificadas en todas sus partes como finalmente la justicia resolverá en el juicio de amparo correspondiente. Ello atento a las múltiples violaciones, irregularidades e ilegalidades presentadas durante el proceso y sobre las cuales me he abstenido de hacer comentario alguno, lo anterior por los intereses oscuros y perversos que actúan en mi contra, que resultan evidentes por ante los calificativos de conductas reprobables y referidas en los medios de comunicación, pero que de ninguna manera ni los he cometido pues tampoco han sido demandados o reclamados en el proceso legal que enfrento. Dejando saber que está en marcha un juicio de amparo a su favor, por el momento sigue vigente el veredicto del juez que obliga a Luis de Llano, entre otras cosas, a realizar una disculpa pública, a abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, dinero que Sasha donará a una institución en beneficio de mujeres maltratadas. Pues no, 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 no he entendido. A ver, o sea, el delito por el cual supuesta, bueno, delito de abuso infantil, estupro, este, ya estaba, había prescrito. Entonces, Sasha acusa a Luis de daño moral, ese daño moral ya perdió la primera instancia, Luis, ya perdió la segunda instancia, ahora va al amparo Luis, entonces dice que hasta que no agote todos los recursos, es decir, el juicio de amparo, que es el tercer y último recurso, este, y luego revisión del amparo, puede ser uno más, pero yo creo que va a perder Luis. Él está en su total derecho, pero al parecer también no ha entendido que, yo no sé antes, pero sí lo sé ahora, que una persona de 40 años ande con alguien que es menor de edad, pues él dice que hay intereses ocultos y oscuros, pues yo vería como algo oscuro que una relación de un mayor de edad de 40 años con una persona que ni siquiera alcanza la mayoría de edad, para mí, ahora, o sea, yo no vivía en ese entonces esa relación, ni me compete, pero si una mujer está diciendo, se siente lastimada, no era lo correcto, pide por favor que no sea nombrada y el señor sigue aferrándose, sigue allá después de esta entrevista no lo hace, pero en la entrevista era de una manera muy natural. Está hablando de algo en su contra como prefabricado, cuando la víctima no es él, es tan sencillo de tratar de entender o quizá pedir la asesoría para que te expliquen y justamente que se acabe el tema. Claro, y es que el incidente, el delito se consumó hace mucho tiempo, pero lamentablemente el señor sigue lastimando a su víctima y es justamente por lo que Sasha interpone esta denuncia. Mira, antes era un delito, pero lo habíamos normalizado desafortunadamente, porque ahora no me van a decir que van a salir con... Ay, no sabía, claro que sabía, sabía en Televisa, los productores, los ejecutivos, los directores, los dueños, los periodistas, la gente de las disqueras, todo el mundo lo sabíamos y nadie decíamos nada, lo veíamos como normal y ahora yo creo que hay que... Algunas personas hay que reeducarnos a cómo están las cosas actualmente. Luis, yo creo que valdría mucho la pena que tomaras un momentito de sensibilización y agarraras la onda porque esto, lejos de ayudarte, te puede perjudicar aún más. Sí, ojalá la sentencia incluya un cursito de sensibilización. Sí, ya antes era un delito, pero también, digo, nada más rápidamente, o sea, con lo que comentábamos ayer de cómo ha cambiado todo tanto la sociedad y también las leyes, es que ahora si alguien llega y se lo comunica a una autoridad, la autoridad está obligada, a pesar de que la víctima, por ejemplo, en los casos de trata, esté de acuerdo en lo que está viviendo y dice yo lo hago por dinero, alguien que está en la autoridad y no abre una carpeta de investigación, ahora también la ley se va contra esas personas. Con Liria Mayer ahorita, uff. Pues sí, las cosas han cambiado.